Hablemos de reprogramación mental. El día de hoy voy a platicar contigo sobre cómo influir voluntariamente en tus procesos mentales y que esto te ayude a romper todas esas creencias, acuerdos, patrones que muchas veces no vemos y que no tenemos implantados de forma consciente. Para lograr esto, los enfocaremos en tres pasos fundamentales. Primero, aprenderás a dirigir tu energía mental hacia la dirección que deseas, lo cual se conoce como el enfoque mental. Segundo, descubrirás cómo identificar y reprogramar tus programas limitantes reemplazándolos con nuevos patrones alineados con tu visión interior. Y finalmente, te sumergirás en el arte de llevar tus procesos de pensamiento a un nivel más profundo, permitiéndote que evolucionen hacia un estado de dominio consciente. Comencemos reconociendo una premisa básica de la neurociencia. Tus pensamientos no solo influyen en tu mente, sino que también modifican activamente tu cerebro en tiempo real. Este concepto desafía la noción de que el cerebro es una entidad permanente, demostrando su capacidad para cambiar y reorganizarse según tus experiencias y pensamientos. La repetición de pensamientos crea conexiones neuronales, formando patrones mentales que afectan tu percepción y respuesta a la vida. Por ejemplo, pensamientos recurrentes sobre problemas pueden resultar en un cerebro que se aferra a la negatividad, perdiendo el control emocional. Sin embargo, la buena noticia es que si tú recuperas el control consciente de tu vida mental, esto se vuelve más sencillo de manejar. Ahora, centrémonos en el primer aspecto crucial, que es dirigir tu energía mental. Tu atención es la clave para este proceso y en una sociedad llena de distracciones, aprender a administrarla conscientemente es fundamental. La atención enfocada no solo afecta a lo que piensas, sino también cómo te relacionas con esos pensamientos. La mente, al interpretar nuestras experiencias, guía la biología y determina cómo respondemos a diferentes situaciones. La práctica de la atención plena o el mindfulness debilita esas conexiones neuronales de tu yo cerebro, fomentando una visión más equilibrada y menos influenciada por pensamientos repetitivos y limitantes. Ahora, pasemos al segundo aspecto, identificar y reprogramar programas limitantes. La mente consciente es la herramienta creativa que puedes utilizar para cambiar tus creencias. La repetición sostenida de pensamientos es la clave para programar tu mente. Y este proceso tiene sentido, ya que la mente inconsciente tiende a automatizar patrones que se repiten con frecuencia. Así que, busca repetir constantemente esos pensamientos que te ayuden a reprogramar. Pensamientos positivos como, yo soy abundante, yo soy próspero, yo tengo salud, yo soy amor, yo soy perfecto, yo merezco, yo merezco vivir, yo merezco estar aquí. Esos pensamientos, de forma repetida, van a lograr una reprogramación mental. Finalmente, exploraremos el tercer aspecto, llevar tus procesos de pensamiento a un nivel más profundo. La práctica del mindfulness no solo calma la mente, sino que también activa procesos de pensamientos profundos, proporcionando una visión diferente en ti mismo. Observa tus pensamientos. Hacer esto, te va a permitir comprender el origen de cada uno de ellos y su evolución, llevándote a revelaciones muy impactantes y muy transformadoras en tu ser interior. Date la oportunidad de escucharte, de observarte, de comprender de dónde viene cada uno de esos patrones, cada una de esas creencias, acéptalas, recibelas e intégralas a ti como parte de un ser que hoy es como es. Recuerda que tú tienes el poder de dirigir tus pensamientos y cambiar tu vida. La práctica consciente de la reprogramación mental te guiará hacia un estado de serenidad, de confianza y de aceptación. Sumérgete en este viaje de autoexploración. Transformate donde veas no solamente una posibilidad, sino una realidad que logrará un cambio en tu vida.